horóscopo para la serpiente durante el mes de junio del 2012 cuando comienza el mes de junio encontramos que para la serpiente va a ser un mes de muchos cambios va a estar fuerte todo lo relacionado con el inconsciente así que es favorable para los sueños para ir develando las diferentes interpretaciones de la situación en la cual se encuentran tanto a nivel psicológico y de esa forma también llevarlo a la realidad consciente a la práctica ya que se sienten muy vulnerables a nivel energético existen ciertos peligros con respecto al tema laboral o profesional de engaños de determinados compañeros de trabajo que no son tan favorables así que la cautela sería una de las palabras que se van a adecuar para la serpiente durante este mes sin embargo obviamente como van a estar muy intuitivas y muy receptivas o receptivos van a saber de qué forma manejar esas diversas situaciones complejas que se van a ir dando durante este mes de junio así que la perseverancia la templanza y ponerse fuertes para que energéticamente no los pasen por encima o no las pasen por encima con respecto al amor se van a sentir atraídas por un hombre seductor con una voz muy sensual que se va a comunicar de una manera muy sugestiva la relación se puede dar de una manera intempestuosa repentina y también misteriosa así que se acerca un hombre muy interesante para las mujeres que las va a cautivar especialmente va a entrar dentro de sus sueños dentro de su mente y obviamente después esa energía se va a exteriorizar y van a sentir un placer por encima obviamente de lo corporal una conexión que va a trascender este es un mes que tiene que ver con el inconsciente para la serpiente de ahí que estén con esa capacidad extrasensorial y que en el amor pueden disfrutar particularmente de una manera mucho más sutil obviamente los hombres van a necesitar una mujer también fuerte a nivel personalidad y donde también puedan tener una conexión espiritual por sobre la conexión física lo físico tiene que estar acompañado por lo espiritual la profundidad y la cautela van a ser las palabras claves para este mes de junio para la serpiente los colores oscuros el negro el marrón también el blanco como contraste van a ser los colores favorables para la seducción y en función a la salud deben cuidarse con respecto a los estados ciclotímicos o los estados cambiantes de ánimo así que lo mejor también es salir a correr conectarse con los deportes que eso siempre hace bien genera muchas endorfinas tan favorables para que estén mucho más estimuladas o estimulados así que es un mes muy favorable para la serpiente sobre todo en el ámbito relacionado con el inconsciente las psicólogas o los psiquiatras o las personas que estén ahora haciendo un tratamiento le van a sacar un provecho mucho mayor y las que no van a tener una percepción una intuición que les va a servir para estar agazapadas cuando esos vampiros energéticos acechen y también obviamente va a ser a través de ese plano perceptivo e intuitivo que van a lograr atraer el amor así que lo mejor para el mes de junio para este signo lo mejor para el mes de junio